Atentos a la review de hoy porque hoy os traigo un equipo con las 3Bs, bueno, bonito y barato. Se trata por un lado del MSI QB5, que yo lo denomino realmente como el Mac Mini de Windows Low Cost. Vais a ver todo lo que se puede hacer con esta pequeña máquina a muy buen precio y además también os mostraré este monitor de aquí, también de MSI, el MSI Pro. Todo en este vídeo, vamos a ello. Antes de entrar en materia comenzamos hablando un poquito de cómo es este equipo. Como estáis viendo es tan pequeño porque la idea es que tú puedas llevarlo incluso a otro lugar de trabajo o a alguna casa. Lo puedes utilizar incluso como un centro multimedia. Viene también con un cargador como si fuera un portátil para poder colocarlo en otro lugar. Y además también cuenta con bastantes conectores. Como estáis viendo por la parte de atrás incluso puedes conectarlo a dos monitores a la vez para trabajar con mayor comodidad. Y además en algún momento se te ha quedado corto porque ya os digo que hay bastantes opciones. En este caso tengo un i5 pero he visto hasta i7. Hay bastantes opciones a diferentes precios. Empiezan en torno a los 300€ y creo que el más caro está rondando los 759€. Depende de la configuración. Pero si en ese momento vosotros habéis comprado uno y si os ha quedado un poquito corto en cuanto a RAM, pues siempre podéis ampliarlo. Podéis abrirlo fácilmente, ampliar la RAM o cambiar por ejemplo el SSD. Es tan pequeño que como os estaba diciendo es muy fácil de transportar. Pero incluso si queréis esconderlo por la parte de atrás del monitor también podéis hacerlo para que quede completamente adherido al monitor. De hecho cumple con el estándar BESA para que no tengáis problema a la hora de colocarlo. Y también tiene un pequeño conector para conectar vosotros un botón de encendido. Es como una extensión del botón de encendido porque si está detrás pues eso, que tengamos mejor acceso a la hora de encender nuestro PC. Además hay algo que me encanta y es que es súper silencioso. Si os molestan los típicos ventiladores de vuestro PC aquí no lo vais a escuchar para nada. Eso se agradece muchísimo porque cuando estoy trabajando pues me molesta mucho si hace ese sonido. Y deciros que obviamente es un equipo que en función de la configuración que elijáis pues vais a poder tener mayor rendimiento. Pero en este caso con esta configuración yo estoy bastante contenta. Obviamente yo soy una heavy user, yo necesito pues tirar más de gráfica, tirar más de otro tipo de componentes. Pero para aquellos que quieran realizar trabajos de ofimática, para aquellos que incluso quieran iniciarse un poquito en el mundo audiovisual. O sea podéis editar vídeos muy básicos, también los podéis utilizar. Ya os digo que es que podéis conseguir este equipo desde los 300 hasta los 700. Y creo que tiene un rango, un margen bastante grande, bastante amplio en cuanto a funciones y trabajos. Hoy en día que estamos casi todos teletrabajando desde nuestra casa. Yo lo veo ideal para aquellos que necesiten ir a la oficina de vez en cuando, un día a la semana. Incluso te lo puedes llevar y luego lo puedes volver a traer aquí a tu casa para seguir trabajando en ella. Y teletrabajando como estamos haciendo actualmente por el COVID. Y en cuanto al monitor pues hay que decir que también es bastante sencillo. Pero acorde al precio que tiene y acorde un poco al equipo que te puedes montar low cost en tu casa. Se trata de una pantalla de 23,8 pulgadas, IPS, Full HD 1080 y tiene también un sistema antideslumbrante. También lo importante de MSI es que utiliza incluso una versión de software que te permite configurar mejor la visualización de tu monitor. Y también a nivel de stand y todo también es súper fácil de montar. Tiene también esta inclinación y lo que os decía al principio que incluso podéis colocar por la parte trasera este MSI Cubi 5. Creo que también el monitor está bastante bien. Este sistema también antibrillo, antideslumbrante va muy bien para los que paséis muchísimas horas en vuestro ordenador trabajando. Creo que es un equipo low cost que obviamente si necesitáis mucho más no recomendaría este equipo. Pero que la portabilidad, el precio y todo lo que te permite hacer creo que está genial y lo mega recomiendo. Espero que os haya gustado este Mac Mini Low Cost de Windows y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.